Por fin la expedición está en marcha. El diario menciona a los antiguos guardianes que protegen la puerta de la Atlántida. Espero que solo sea un mito y una superstición. Tach, no voy a darme con tapujos. Tenemos un problema entre ellos. Nos atacan y las armas no funcionan. No podrás pasar por esas bocas de aire ardiendo. Personajes como Vinny y Milo pueden mover objetos. Empuja las tinazas para tapar el agujero. El pasillo está bloqueado. Pide a Vinny que elimine esos restos con los explosivos. ¡Suscríbete al agujero! Una escalera del submarino. Milo puede usarla para trepar. ¡Salta y agarra! Aquí está la pistola. ¡Que la arregle hoy! ¡Salta y agarra! ¡Gracias! ¡Fu! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy Milo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres, majo?